Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer tres ejercicios súper, súper agudos. La idea es elongar la cuerda vocal, es llegar muy, muy, muy agudo, pero para eso te pido que previamente prepares tu instrumento, que hagas una elongación, que aflojes el cuello, que hagas algún tipo de ejercicios semi-ocluidos como el... algún ejercicio con la Xbox, con la pajita, o algún ejercicio con una M o una N para ir despertando tus cuerdas. Cuando te sientas que ya estás centrada en calor, volvé y haz este ejercicio conmigo. Pero antes, si no sos parte de este canal, ¿qué estás esperando? Apretá en suscribirte para enterarte de todos los videos gratuitos que subo cada semana. Si apretás la campanita, te enterás en el momento exacto en el que lo estoy subiendo. Y si querés un poco más, querés clases en vivo para que te vea, te oiga, te siga en tu recorrido vocal, apretá en unirte, vas a ser parte de la membresía online, que tiene un montón de clases y todo un programa progresivo para que vayas mejorando tu voz. ¿Vamos a empezar? Bueno, antes de empezar a hacer estos ejercicios súper agudos que vamos a hacer en el día de hoy, de más está decir que cada uno de ustedes tiene un instrumento único e irrepetible. Eso quiere decir que cada uno de ustedes va a llegar cómodo hasta una cierta nota. En cuanto empiezan a estar incómodos, sienten tensión, molestia, picazón, cualquiera de esas cosas frenan. Mi idea es tocar lo más largo posible para que los que estén cómodos y son muy agudos que lleguen. Pero si vos no lo sos, por ejemplo, yo no soy tan mega aguda, no llego tan agudo. Freno, donde más o menos sentí que, bueno, hasta ahí llegó mi voz, freno ahí, descanso, el hongo, tomo agua y vuelvo cuando voy descendiendo. ¿Se entendió? Vamos a empezar. Vamos a empezar en este primer ejercicio haciendo lo siguiente. Vamos a decir, fu, gui, u, u, i. Bien, ¿cómo lo voy a hacer? De pie erguido con la columna bien estirada. Y vamos a hacer. Fu, gui, u, i. Fu, gui, u, i. Seguimos. Genero espacio interno en la boca. Muy bien. Fu, gui, u, i. Vamos, respiro y abro. Fu, gui, u, i. Eso es, sigan ustedes. Muy bien, así es. Eso, vamos. No hay excusas. Solo frena si me pica, me duele o me molesta. Si no estoy cómoda, ¿qué hago? Abro el torso, expando. Puedo abrir las manos como bailarina de ballet o bailarín. Genero apertura en la boca. Usen esa F y esa G. Y bajo. Y bajo. Sigan ustedes. Vamos que ustedes pueden. Muy bien. Seguimos así. Esa un poco más. Muy bien. Un poco más todavía. Muy, muy bien. Primero ejercicio. Espero que te haya ido bien. Vamos con el segundo. Segundo ejercicio es muy similar al primero, pero lo que vamos a hacer es vamos a retirar la G, que nos estaba ayudando a mantener esa cuerda cerrada. ¿Por qué? Porque el trabajo lo vamos a hacer con nosotros. Genera un anclaje en cabeza, sostene con los músculos occipitales, mantene el cuerpo orguido tonificado. Y vamos a hacer lo siguiente, miren. Sí. Doble. Muy bien. Seguimos así. Vamos. De más está decir que estamos en voz de cabeza, o lo que conocemos como cuerda fina. ¿Sí? No estamos a los gritos ni mucho menos. La cuerda está fina, ¿sí? El cuerpo está anclado y la voz fluye. Si la voz no me fluye, si siento que está trabada, entonces por ahí no estoy lista para hacer este ejercicio todavía. Y puedo esperar a hacer uno más simple de los ejercicios que tengo en mi canal. O seguir con mi profe. Busquen esa apertura interna. Muevan el cuerpo. Expandan los brazos si lo necesitan. Eso, dale, movete. Si lo necesitas, movete. No te quedes ahí sentado diciendo, ay, no puedo. Próbalo, vamos. Vos podés. Un poquito más. Abran, miren. Vamos, un poco más. Sigan. Solo para los que pueden. Y voy bajando. Excelente, vamos. No cierres la boca. Apertura interna. Y fui. Acuérdense que la I no va a ser I, sino I. Sigan así. Eso es, seguimos ahí. Seguimos bajando. Vamos también los más graves. Los de registro más grave pueden ir bajando también. Pero nos mantenemos en cuerda fina. Dos más. Y el último, vamos. Muy, muy bien. Y vamos con el último ejercicio. En este caso vamos a trabajar más con la I. Recuerden que priorizamos un poco la lengua alta, donde la punta está debajo de los dientes, aquí. Y el dorso, la parte de atrás, está más bien elevado. ¿Para qué? Para liberar el espacio laríngeo y faríngeo y que no esté tan cargado con la lengua. Vamos a tratar de elevar esa lengua y liberar un poco la garganta. Y vamos a hacer. Sí, simple. R para los que no les sale pueden decir. Le pueden agregar una F, claro que sí. Pero a trabajar. Vamos, vamos, no perdemos más tiempo, va. No estás moviendo el cuerpo, vamos. ¿Cómo mueves el cuerpo? Abre un brazo. Flexiona rodillas si lo necesitas. Vamos. Cambio de brazo, vamos. Háganlo. Vamos. Dale, vos podés. Vayan hasta donde estén cómodos. Si pica, duele o molesta, freno. ¿Sí? Siempre mucha conciencia y percepción de nuestro propio cuerpo. Vamos. Muy ligera la voz. Vamos. Más agudo. Solo los que puedan. Uno más. Muy ligerito. sin peso, sin empujar el aire. La voz tiene que fluir. Vamos. Eso es. Es una gran elongación de cuerda vocal. Pero siempre con control y sin empujar. Si siento tensión, fuerza, algo estoy haciendo mal. ¿Sí? No empujen. No saquen aire de más. Y sigo bajando para los más graves. Te aplaudo, te aplaudo porque hoy entrenaste tus cuerdas vocales. Porque probaste algo nuevo, si te sirve este ejercicio en particular, usalo diariamente. Puede ser que a vos no te sirva. Puede ser que te haya molestado en algún momento. Bueno, fijémonos qué es lo que está pasando y tratemos de mejorarlo. Si hay una duda o algo, siempre me podés contactar. Podés conectarte a las clases de los martes para sacarte dudas, para probar ejercicios. Lo importante es que hagan, que prueben, que practiquen. Por eso les doy escalas. Pero siempre teniendo la percepción de cómo se siente mi cuerpo. Qué funciona y qué no funciona. Entendiendo que no todos los instrumentos son iguales y que no todos vamos a llegar hasta las mismas notas. Pero siempre podemos entrenar nuestro instrumento hasta donde dé, hasta el máximo. Pero solo hasta donde, digamos, hasta acá estoy cómoda. Hasta acá ya estoy incómodo, freno. ¿Se entiende? Porque si no me cantan todo el piano y después quedan fatigados. No hagan eso, cuídense, vocalicen, tomen agua, hidrátense y nos vemos en el próximo video como siempre. Les mando un beso enorme. Adiós.